Excelente mañana todavía de viernes, hoy es viernes 19 de abril Andamos aquí por el puente de la cortadura Un conocidísimo puente Y pues aquí se divide la, pues ahora si que la ciudad Entre lo que es la parte norte La parte intermedia o del centro De Zacapuáxtla Aquí empieza carretera Coetzalán, a la derecha está el carril José María Sosa A la izquierda la calzada 25 de abril Y vamos saliendo de Zacapuáxtla El día de hoy están realizando un evento Personal de la UNAM Personal de la UNAM está en Apulco Precisamente no están haciendo Apulco Están realizando una expo biotierra Así se le denominó a esta actividad Con motivo del día internacional de la tierra Que se celebra el próximo lunes 22 de abril Pero hoy 19 Se está llevando a cabo esta actividad allá en Apulco Entonces vamos saliendo de Zacapuáxtla Nos invitaron Nos invitaron y pues vamos para allá A veces nos dicen que por qué no cubrimos algunos eventos Que hay pero pues no nos invitan Ahora si que si no nos invitan Pues nosotros no podemos ir Este, nosotros Pues ahora si que llevamos una serie de actividades Todos los días Y vamos organizándonos para Poder asistir a los diferentes eventos Que nos invitan Por supuesto Y este señor Vean echándose de reverso acá En el carril contrario Pues bueno Desafortunadamente En esta zona Nos han escrito Incluso a la página de Entrata Noticias Que grabemos El desorden vial Que se Que se hace Que se provoca Con el estacionamiento De los automóviles Y si es cierto Sobre todo aquí Por la caseta de bomberos Ahí Pues hacen La descarga De materiales Y se provoca Un Un caos vehicular A veces hasta El montacargas En la calle Sobre el arroyo vehicular Está Está Este Trabajando ¿No? Y vean pues Aquí andamos nosotros Ya llegando a A lo que es la zona De Tlalconteno Y pues les hemos dicho ¿No? Si tiene alguien Algo que Que decir Que señalar Pues también Lo que pedimos Es la La entrevista De un ciudadano Pues que señale O denuncie Pues La acción De De algún Automovilista De algún vecino Porque a veces Nos dicen Que vayamos nosotros Y que nosotros Lo grabemos Pero pues no somos Ahora si Quien es para Poder Juzgar O poder decir Esto está bien Esto está mal ¿No? Pues ahí tendría que Que hacerlo Alguien que se vea Afectado Pues a falta De que La autoridad Pues realice Desde luego Alguna Alguna sanción ¿No? Bueno pues ya vamos Saliendo de De Zacapuaxla Les deseamos Un excelente día No hay Mucho sol Tenemos Algo de Nubosidad Ahorita Tenemos 23 grados Aún así Hace Hace calor Pues hay Nubosidad Y esperemos Ver un poquito Más tarde Cómo se comporta El clima Pero mientras tanto Ya vamos saliendo De De Zacapuaxla Saludos para toda la gente Que Que comenta los videos Los invitamos para que los compartan Que nos dejen su like También saludos para la gente Que nos ve a través del canal de YouTube Gracias a quienes se van suscribiendo Por supuesto Y activan la campanita Ya que Pues cada vez que subimos un video Les va llegando la notificación La notificación Y son los primeros en ver En ver los videos Que vamos subiendo Pues que tengan una excelente mañana Mañana de viernes Y La pasen excelente Ya saliendo de Zacapuaxla En un ratito Les subimos otro poquito Más de material Del recorrido Que vamos haciendo Hacia Apulco Que tengan Un excelente día Más de material Más de material